Luego de la activación permanente del sistema de riesgos, evacuación de familias, cierre del puente, de la vía que comunica el municipio de Otanche, con Puerto Boyacá se están adelantando acciones para evitar el posible colapso del puente que fue construido por el Fondo de Adaptación. Algunos parece que se alegran de las malas noticias, dicen como eso afecta al gobierno, qué alegría que se dañe un puente, pero esto va mucho más allá, el tema es un movimiento de masa de 6.5 hectáreas, un puente que está metido en medio de un derrumbe, que por supuesto tienen que juzgarse a los culpables de que dejaron construir ese puente ahí, pero la gobernación en eso no tuvo nada que ver y es importante aclararlo. Ni hicimos los diseños, ni autorizamos, ni hicimos el puente, ni lo supervisamos, ni hicimos la interventoría. ¿Qué hicimos nosotros? Agilizar y acelerar cuando llegué al gobierno de que ese puente se entregaba. Y como presioné tanto para que se agilizaran esas obras, pues el Fondo de Adaptación me invitó a la inauguración. Hoy lo que estamos es protegiendo vidas, salvando vidas, lo hemos hecho bien y bueno, vamos a seguir trabajando para que se pueda habilitar una vía alterna y que ese puente ojalá se pueda salvar. Si se tiene que retirar, bueno, que se tomen las decisiones técnicas y que se estabilice pronto esa falla. La Administración Departamental, en trabajo conjunto con el Fondo de Adaptación, autoridades municipales y de gestión del riesgo, estudian habilitar una vía alterna provisional como solución parcial a la emergencia de Otanche. Esta situación que está pasando en el municipio de Otanche, realmente nosotros como habitantes sabemos que no es culpa de nadie, es la naturaleza, es los dos cerros de la parte de arriba del puente que se están viniendo y a través de ello ocasionaron un escurrimiento hacia abajo, el puente se está corriendo. A raíz de la caída del puente nos hemos visto perjudicados nosotros los comerciantes y toda la gente por acá de las veredas que reciben nuestros productos y que también tienen que sacar sus productos, pero le agradecemos a la gobernación que ha estado pendiente para solucionar este problema. Según las autoridades, antes de dos meses estaría habilitada la vía provisional para solucionar el acceso de la comunidad de 30 veredas al casco urbano de esta población del occidente de Boyacá. Luego de la inspección técnica a la estructura del puente, se iniciaron trabajos de manera inmediata para estabilizar el paso elevado y evitar que la infraestructura colapse. Estos trabajos tardarían alrededor de tres meses.